La Isla Grande y Pequeña del Maíz siguen siendo el destino turístico más preciado en el Caribe nicaragüense. El Internet es hasta el momento el principal aliado de la promoción de las islas y los dos reality shows filmados por españoles e italianos dieron el toque final para el turismo internacional Visite la Isla. Para los nacionales sigue siendo un grupo exclusivo que puede disfrutar de este paraíso terrenal ubicado en el Caribe nicaragüense. Lo que más gusta de Corn Island es la playa de arena perlada, las aguas mansas y cristalinas, su ambiente familiar tranquilo y la cultura afrodescendiente de su población. Aquí en Corn Island los atractivos turísticos que nosotros siempre ofrecemos a la gente es esa calidez humana que tenemos nosotros los costeños y por ende los cornaileños. El turismo sin cultura, esa cultura caribeña, esa cultura de la costa atlántica tan rica, tenemos que ofrecerlo también. El turista quiere venir aquí a ver lo que nosotros ofrecemos, esa riqueza multietnica. Corn Island es un lugar muy seguro, belleza natural, tranquilidad. El que quiere venir a bucear, no hay mejor escenario para bucear que Corn Island. El que quiere relajarse, tranquilo. O sea, yo creo que es un lugar muy seguro y con suficiente belleza para que el que pueda se pueda disfrutar. En 9 kilómetros cuadrados, el visitante puede encontrar diferentes ambientes naturales de playa, bosque, pantano. Actualmente las actividades preferidas de los turistas es el buceo en arrecifes, el avistamiento de peces, tiburones y otras especies marinas. Sin embargo, se incluyen otros atractivos turísticos, como el primer pozo de agua dulce de la isla, el cementerio de los esclavos, los cañones de la colonia británica y la casa de cultura que ofrece una colección de piezas y fotos de la historia de la isla. Descubrimos esta belleza en el caribe nicaragüense Corn Island. Tuvimos que venir. Esto para nosotros es un paraíso. Ya tenemos una semana de estar aquí. Hemos buceado, nadamos en el océano y en las playas. Y yo pesqué un pescado. Sí, un pescado grande. Y cada vez que lo cuenta, el pescado va cada vez más grande. Ahora es tan grande de este tamaño. ¿Cómo supiste de Corn Island? En el red. ¿Qué viste? O sea, ¿por qué te interesó venir? Solo escribí Nicaragua y Caribbean y muestra Corn Island. Me gustó verlo. Sí, sí, mucho, mucho. He estado en Little Corn Island por dos semanas. ¿Llenó tus expectativas, o sea, lo que esperabas? Mejor. Sí, mucho mejor. La comida está bien, las playas están lindas. Sí, todo está bien. La gente son amables. Estaba buscando un lugar hermoso y tranquilo para descansar y navegando en el internet, vi este lugar. Comenzamos a verlo y me dije a mí mismo, parece un lugar atractivo para descansar y no tan desarrollado. Un lugar para disfrutar con su gente. Mis expectativas se superaron. Cuánto desearía regresar. Me encanta volver. Para este año el gobierno central junto con el gobierno regional anuncian la mejora del aeropuerto para vuelos nocturnos, la ampliación del hospital local, entre otros proyectos que mejoran la calidad y oferta turística de la isla. Cada año estamos viendo que vienen más turistas. Antes hablábamos de 8 mil al año, 10 mil, 12 mil, ya estamos por los 15 mil turistas. Nosotros estamos con los brazos abiertos y queremos que vengan a compartirlo con nosotros. Somos gente de corazón, acogedores. Entonces queremos que vengan a la gente para enseñarles parte de nuestra cultura. Que lo promocionen y lo recomienden mucho porque vale la pena. La van a pasar bonita y van a descansar. Que lo cuiden, que no lo dejen explotar demasiado turísticamente porque lo lindo que tiene es eso, que todavía es muy privado, muy tranquilo. Nosotros definitivamente incentivamos a cualquier persona que el día que quieran experimentar un lugar genial con un océano azul, lindas playas y gente amigable, Corn Island es el lugar donde debes de estar. Este es un reportaje especial turístico de Corn Island preparado por el equipo de Blue Films, Nate Addixon y Lian Alacayo e imágenes de David Mondragón. ¡Gracias! ¡Gracias!